Ya no hay elecciones en Venezuela. El régimen chavista las ha eliminado. Asimismo, el Departamento de Estado de Estados Unidos considera ilegítimo a Nicolás Maduro. La única o la última oportunidad que tenía para poder ser legítimo eran en unas elecciones de este año, en el 2024. Por supuesto que eso era lo que se había negociado en Barbados y es lo que no puede cumplir la figura de Nicolás Maduro al estar muy enterrado en las encuestas. La popularidad de Maduro es tan baja que podría ser derrotado de una manera que no podrían ni siquiera realizar un fraude. Es por eso que el Departamento de Estados Unidos sigue considerando a María Corina Machado como la líder de la oposición. La única que realmente ha sido escogida por el pueblo, por una cantidad de millones de personas. Y preparan una especie de referéndum interno para darle esa autoridad a María Corina Machado. Por supuesto que esto va a ser muy difícil porque el régimen de Nicolás Maduro de Inglaterra ni tampoco Sidgo ni una serie de dineros que están congelados. Asimismo es lo que sería, pero las elecciones ya no serían válidas. Las elecciones de Venezuela porque sin la candidata de la cual se habló en Barbados y que cada equipo iba a buscar uno. Por supuesto que ahora no han dejado que María Corina Machado fuese. Todo esto luego de que se midieron y vieron el gran fracaso que tenía Nicolás Maduro no les quedó de otra. La dictadura no va a hacer elecciones cuando saben que no van a poder ni siquiera taparla. Y ese era el problema. Si María Corina Machado salía en contra de Nicolás Maduro, esto iba a ser probablemente un 90% para María Corina Machado y un 6% para Nicolás Maduro. El Departamento de Estado estaría comunicándose con el equipo de María Corina Machado y ya están organizando ahora mismo a través de varios líderes políticos internacionales. Entre eso hay más de 30 expresidentes. Los presidentes y las cancillerías comienzan, como la de Argentina, Uruguay, Panamá, comienzan ya a simplemente indicar cuál va a ser el plan. Un plan que se tenía previsto antes. ¿Cuál va a ser este plan? Va a ser uno. Tiene que estar María Corina Machado reunida siempre y va a estar protegida por una serie de embajadores que están allá en Venezuela. Ellos son los que ya han hecho a veces alguna ayuda a Leopoldo López, a Juan Guaidó. Le han hecho ayudas ahora mismo a varios que han sido detenidos de 20 en Venezuela. Y esa sería la manera. La fan está un poco dividida en lo que sería realizarle la captura a través del Cevigo o cualquiera. Eso estaría un poco dividido y parece que aunque esté firmada la orden de captura, en donde meterían a María Corina Machado incluso 20 años, que lo hacen, por supuesto, para ver si ella sale del país y que tenga que irse. Pero el plan no iba a ser tan fácil como lo creían. Y el plan ahora es realizar una especie de referéndum que serían una especie de elecciones que van a validar entonces a María Corina Machado y como en una especie de forfi será considerada la presidente de los Estados Unidos. Washington va a reconocer entonces a la opositora María Corina Machado, así como estuvo reconociendo también a la Asamblea Nacional del 2015, sin importar si Nicolás Maduro básicamente disolvió al gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Qué sucede ahora? El enfoque respecto a Nicolás Maduro no ha cambiado. Él no es el líder legítimo de Venezuela y ahora Estados Unidos va a continuar con otro tipo de sanciones. Van a seguir protegiendo una cantidad de miles de millones de dólares, tanto en oro y también en dinero que están congelados en diversos lugares. Y por eso es que estaría Nicolás Maduro tratando de dar una legalidad, tratando de decir que es completamente legal la inhabilitación de María Corina Machado, lo cual no está en la Constitución, no lo permite, no se ha dado el debido proceso. O solicitar lo que tanto ha dicho el régimen de Nicolás Maduro, de la cual supuestamente la están incluso hasta acusando. Y es que cuando la están acusando de haber solicitado una especie de invasión, pero es que cuando un país está tomado por una dictadura, por personas que son buscados por la ley, por la ley de los Estados Unidos, muy pronto por la Corte Penal Internacional, y que ellos, ya esto se ha tanteado y se ha hablado mucho con la Corte Penal Internacional, en la Haya, entonces esto no le va a permitir a Nicolás Maduro poder continuar. Entonces lo que se va a realizar es que María Corina Machado podría entonces solicitar, ya sea a algunos miembros de la FAM, detener a Nicolás Maduro, o pedir ayuda internacional como presidenta de Venezuela, para que es legal, no es una invasión, es simplemente una ayuda que se requiere cuando el gobierno está tratando mal, está haciendo las cosas mal, cuando el gobierno realmente no permite ni siquiera unas elecciones, y esto es lo que va a suceder. Por eso es que, bueno, a Juan Guaidó no llegó a solicitar tanto la invasión, pero sí solicitaba lo que existe, el TR. El TR sería una de las figuras que se puede usar, la otra sería la responsabilidad de proteger el R2P, y todo esto son artículos que están en la ONU, incluso hasta en la Constitución de Venezuela. El gobierno del presidente demócrata Joe Biden estaría analizando las últimas declaraciones del régimen chavista, las últimas declaraciones de Jorge Rodríguez, de todos los que estaban viendo y que tenían que ver con la mesa del diálogo de Barbados, porque hay cosas que se han firmado allí y están muy claras, y ahora están cambiando el juego. Ya sabemos, si Nicolás Maduro quiere ser un dictador y quiere una dictadura, él podría hacerlo, pero esto va a tener consecuencias, no va a poder disimularlo, va a tener que asumir las consecuencias de ser un dictador, de estar aislado completamente, y de que el mismo pueblo se le pueda salir todo de las manos y vayan en contra de él. Díganos entonces, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.